A ver, Polanco Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo me acude en mi cama Y amanezco en otra gana Ay, 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 amanezco en otra gana Y esta mala maña mía No me tiene acostumbrado Y esta mala maña mía No me tiene acostumbrado Que yo me acude en mi cama Y amanezco en otra gana 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 Y yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Y a mí mismo me da pena Que yo me acude en mi cama Y amanezco en otra gana Ay, 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 amanezco en otra gana Ay, 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 ay Cuidado Aunque lo lleve el diablo Tormenta Muchacho Maldito No cerras como tú querías Suelta la prodigio Que está completa Dale para allá amarillo Se soltó el loco El prodigio Amarillo por fuera Pero blanco por dentro Agarra, que ya no me guardia Eterica, prodigio Dale por la cabeza Pa' que sienta Y esta mala maña mía Si me tienes acostumbrado Que yo me voy pa' la bella Yo manejo tiempo nao Ay, oh, na, ya manejo tiempo nao Ay como no, ay si señor, ay como no, ay si señor, ay como no, ay si señor Ahí está el short Ahora si babay, te ven con Dios y con el torito Babay, bueno Rosana, la entrada No hay problema No, 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 no Eh, babay gracias